¿Qué tal señores estudiantes de la unidad educativa? A continuación tenemos el ejercicio 15 de las tareas diagnósticas. Con base en la información selecciona las proposiciones verdaderas. Durante cierto tiempo la trayectoria de cuatro autos se puede asociar a cuatro rectas. Tenemos el auto A, el auto B, el auto C y el auto D. El auto A tiene la siguiente ecuación. Y menos 2 sobre 7 es igual a menos x más 1. El auto B tiene y más 5 menos 7x es igual a 0. El auto C tiene menos 2y menos 10 es igual a 14x. Y el auto D tiene la siguiente ecuación. Menos y menos 7 sobre 7 es igual a x. Las proposiciones son las siguientes. La trayectoria del auto A es paralela a la del auto B. La proposición 2. La trayectoria del auto A es secante a la del auto B. La proposición 3. La trayectoria del auto A es coincidente a la del auto C. Y proposición 4. La trayectoria del auto A es coincidente a la del auto D. Ahí tenemos nuestras alternativas de solución. Para poder realizar este ejercicio primeramente las cuatro ecuaciones debemos reducirlas a su mínima expresión. Yo les recomiendo que despejen el valor de y para saber la ecuación que tiene una pendiente y poder visualizar alguna diferencia o alguna igualdad. Veamos el auto A es y menos 2 sobre 7 es igual a menos x más 1. Ese signo es negativo quedaría ahí mismo pero el 7 que está dividiendo pasaría acá a multiplicar. Me quedaría y menos 2 igual menos 7 que multiplica x más 1. Eliminamos el paréntesis. Menos por más menos 7x y más por menos menos 7. Este 2 que está sumando restando pasaría a sumar al segundo miembro. Aquí nos quedaría y es igual a menos 7x menos 7 más 2. Aquí hay una resta. El mayor es 7 que haría menos 5. Lo voy a ubicar con color rojo. La segunda ecuación es y más 5 menos 7x igual 0. Aquí está un poco más fácil porque el 7 está restando en el primero pasaría a sumar y este 5 que está sumando pasaría a restar. Quedaría y es igual 7x menos 5. Esto lo ubico con otro color. El auto C menos 2y menos 10 igual 14x. Menos 2y es igual a 14x. Este 10 que está restando pasaría a sumar. Aquí todos son pares por lo tanto le saco la mitad al 2 quedaría 1. La mitad al 14 queda 7 y la mitad al 10 queda 5. Como el valor de y es que es negativo cambio de signo. Multiplico por menos 1 a todos y me quedaría y igual a menos 7x menos 5. Y el auto de menos y menos 7 sobre 7 es igual a x. Este 7 está dividiendo pasaría el segundo a multiplicar. Menos y menos 7 igual 7x. Menos y es igual a 7x. Este 7 que está en el primero restando pasaría a sumar más 7. Como el y es negativo también lo multiplico por menos 1 a toda la ecuación. O cambio de signo solamente. Me quedaría y igual a menos 7x menos 7. Y aquí entonces ya tenemos resumido todo lo que nos quedó con los cuatro colores. Y tenemos nuestra gráfica. El valor de a. El valor de a. Del auto a. Miren que está coincidiendo con la ecuación del auto c. Y si observamos aquí. Y igual menos 7x menos 5. Coincide con el auto c. Y igual a menos 7x menos 5. Entonces aquí ya tendríamos una proposición verdadera. Que la trayectoria del auto a. Es coincidente a la del auto c. Ya. Y también podemos observar. La primera veamos. La trayectoria del auto a. Es paralela al auto b. El auto a. El color rojo con el con el auto b. Que es la de color azul. No es paralela. Entonces esta de aquí no es la la proposición 1. No es verdadera. La proposición 2. Aquí sí le he puesto una flecha que sí es verdadera. Porque dice la trayectoria del auto a. Es secante a la del auto b. El auto a está con color rojo. Aquí está encima de la verde. ¿No? Es secante a la del auto b. Ese secante está cortando aquí en este punto. Es decir, sí es secante. Entonces esta está bien. Y la última no está bien. Porque dice la proposición 4. Dice la trayectoria del auto a. Es coincidente al el auto d. El auto a. No es coincidente. El auto a con el d. Son paralelas. Por lo tanto esta de aquí no está bien. Y nuestra alternativa de solución. Entonces sería la alternativa número 3. Que es la proposición verdadera número 2. Y la proposición verdadera número 3. Muchas gracias.